El equipo zaragozano, que acumula tres derrotas consecutivas, confía en comenzar la segunda vuelta con una victoria para, como mínimo, mantener la ventaja con el descenso y no perder de vista el objetivo de jugar el playoff por el título. No será fácil, ya que los andorranos estuvieron a punto de clasificarse para la Copa del Rey. Borabán ha estado francamente bien desde el partido de Zaragoza, precisamente, que fue su punto de inflexión, donde ellos fueron en línea ascendente, han ido en línea ascendente hasta ahora. Tenemos que creernos que podemos plantar cara cualquiera y que podemos ganar.